Y en este momento vamos a tener en la línea, conectado a Gabriel Pérez Méndez. Gabriel es ingeniero industrial, es cofundador de Condominio Sano, participante también de este programa de Radio Comunidad Consciente. También queremos conversar cómo ingresa Gabriel, siendo ingeniero industrial, a esto del mundo de los condominios. Muy buenos días, Gabriel. Bienvenido a este tu programa, Nuestro Condominio es IberoPérez. Muy buenos días, Tibaire. Agradecido por la invitación al equipo y en lo personal. Felicitaciones a la radio por su aniversario. Y cómo llego a este mundo. Mi primera carrera yo soy eléctrico. Y trabajé mucho tiempo en mantenimiento en el área industrial y minera. De hecho, también por ese mismo tema tuve la oportunidad de estar en, hace muchos años atrás, como te comenté, una vez pasada con la gente de PDVSA, año 2005, y otros temas por otros sectores de Latinoamérica. Y eso, después me especialicé como ingeniero industrial, pero siempre, tanto laboralmente, estuve asociado al mantenimiento eficiente y a la eficiencia energética. Y eso fue lo que también me derivó en el primer emprendimiento que aún, gracias a Dios, funciona, que es CISAC, que es una empresa de ingeniería, mantenimiento y automatización. Y de CISAC nos derivamos a lo que es hoy Condominio Sano, que tratamos de apoyar y asesorar a las comunidades, tanto horizontales como verticales, en que desarrollen una buena calidad de mantenimiento y una buena, y decisiones orientadas hacia la eficiencia energética de las comunidades. Mira, Gabriel, ¿cómo es la actitud, cómo es la respuesta de los vecinos, de los propietarios, en esto de la cultura de prevención y la cultura de esto que tú estás diciendo que es tan importante? ¿Existen en Chile, está arraigado en la cultura condominial, el mantenimiento energético? ¿Esto que tú nos estás contando, o ustedes tienen la inquietud de desarrollarlo? Lamentablemente, a nivel de comunidades, no está muy arraigado, porque siempre las comunidades descansan en el administrador, y el administrador lamentablemente no es un ente multifacético, que pueda ser ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, que pueda ser administrador, que pueda ser contador, que de hecho las comunidades creen que el administrador es un super ser humano, que tiene todas las habilidades del universo, y que está para responder hasta la cura del COVID. Pero, desafortunadamente, a pesar que, como comentaba Sergio anteriormente, han aparecido muchos casos de administradores que no manejan las mejores prácticas, lamentablemente, pero sí lo que nosotros buscamos es que la administración tenga una mirada y un apoyo desde el punto de vista técnico a los elementos electromecánicos que se disponen dentro de la comunidad. De esa manera, Condominio Sano apoya en las decisiones sobre cómo hacer el mantenimiento, con cuánta periodicidad, cuáles son los valores más acordes a la realidad del mercado, en el minuto que lo estamos evaluando, ver cuáles son las mejoras que se pueden desarrollar a los sistemas existentes, cosa que eso mejore la calidad de vida del residente, y también el costo que se pague tanto a la compañía de distribuidor eléctrica, y los costos asociados a reparación y mantenciones, sean los mínimos, pero no porque se esté ahorrando, sino porque se está pagando lo justo. Ya, esa es la manera en que ustedes dicen que pueden, hacen poco en eficiencia de ahorro en los condominios. Y respecto al ahorro energético, ¿cómo lo podemos observar? Para nosotros, ¿qué te puedo decir? Nosotros estamos en un estado de supervivencia en este momento, entonces hablar de ahorro energético, es como hablar de un nivel de conciencia más elevado, pero queremos conocer, queremos ir más allá, sabemos que en algún momento vamos a superar el estado en que nos encontramos, y nos gustaría ver la experiencia de ustedes en Chile, para saber cómo se han desarrollado, y de qué manera pudiera impactar en otros países, y que nos están escuchando, porque este programa, este segmento se ha escuchado en muchos países de Europa. Mira, afortunadamente, con muchas de las comunidades que estamos trabajando, hemos logrado desarrollar planes de innovación que nos han permitido tener ahorros sustanciales en el tema energía. Te doy el caso, hay una comunidad con la cual trabajamos, que pudimos desarrollar una comunidad vertical, que logramos desarrollar una sala de bombas inteligente. Ok, háblame. Como te habíamos comentado, que somos dos empresas, el grupo, y la parte de ingeniería y automatización, nos permite hacer un intercambio tecnológico, y ese intercambio tecnológico, nos llevó a armar un sistema, que analiza mucho más, la capacidad de trabajo en la sala de bombas, permite que los motores trabajen, lo justo y necesario, a nivel de energía, y de esa manera, esa comunidad logró bajar el consumo de energía al año, alrededor de 7 mil dólares. ¡Guau! Sergio, fíjate, me llama la atención esto, ¿de qué inversión? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto tiene que una comunidad hacer una inversión, para poner un programa, o tener esto en sala de bombas inteligentes? ¿Cuánto tiene que invertir en dólares, para poder tener nosotros una idea, ¿no? Mira, aproximadamente la inversión de esta comunidad, fue alrededor de 2 mil dólares, y los ahorros que se generaron al primer año, fueron alrededor de los 7 mil. ¡Bárbaro! De verdad que vale la pena, indudablemente. Entonces, en menos de seis meses, se recupera la inversión. Oye, qué interesante esto, estamos conversando en este momento, con Gabriel Pérez, es el representante de Condominio Sano. Y además de eso, Gabriel nos está hablando de que desde Condominio Sano, están especializados en enfocarse en lo que es la eficiencia de un condominio y el ahorro. Gabriel, quiero hacerte una pregunta. Para algunos condominios en algunos países, las decisiones reposan a los administradores, casi siempre. Pero para otros, como el caso nuestro, es la comunidad de copropietarios que lleva la batuta. Y el administrador viene a ser como una suerte de ejecutor de las decisiones que se toman. Es la generalidad, no siempre es igual, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una inversión, ¿quién hace el peso en Chile? ¿Quién es la persona que tú...? ¿Quién es tu cliente inmediato, por decirlo? ¿Te diriges a los administradores? ¿Te diriges a las comunidades copropietarios? ¿Cómo hace este acercamiento inicial? En ese aspecto, tenemos dos frentes de trabajo. Por el sistema de asesorías que nosotros entregamos a las comunidades, el 90% de la actuación es la decisión, está de la mano del administrador. Porque son montos más pequeños que se paga una cuota mensual. Ok. Eso es por un lado, que es una cuota de alrededor de 40 dólares mensuales. Por otro lado, cuando nosotros proponemos mejoras a la comunidad, primero se la planteamos al administrador, porque él tiene la sensibilidad de lo que está disponible en los fondos de la comunidad. Claro. Y dependiendo de eso, es como si... Es como si lo planteamos al comité de propietarios, para ver si ellos, al presentarles que van a tener una inversión, que se les va a retornar en cierta cantidad de meses, o un año, un año de infracción, si ellos están dispuestos a tomar alguna herramienta de crédito que les permita financiar esta innovación, o bien hacer un trabajo por etapas. Cosas que también nos podamos adaptar al presupuesto de la comunidad. Oye, me está... Estoy pensando... Y una pregunta, Gabriel. ¿Están ustedes dispuestos a prestar asesorías a otros países respecto de sistemas como esto de la sala de bombas inteligentes? Claro, no van a trasladarse hasta Venezuela por un edificio, ¿no? Pero es posible, por ejemplo, organizar un comité técnico que la red de administradores de condominios pueda establecer un evento donde hagamos sinergia con ustedes y conversar... Nosotros, felices, hemos... Como efectivamente tú decías, Tibaire, para nosotros, por un tema técnico, hemos ido con mucha precaución avanzando dentro de Chile, como Chile es un país muy largo, también los traslados son algo complicados, y también... También tenemos en un par de regiones que están alrededor de 200 kilómetros de Santiago, que es donde estamos ubicados, tenemos algunos sistemas de asesoría de manera telemática, a través como plataformas Zoom, Meet o Teams, hemos tenido la oportunidad de trabajar con comunidades, y de hecho hemos buscado representantes técnicos en esas regiones para nosotros explicarles lo que tienen que detectar dentro de las comunidades, y nosotros desarrollamos los planes mejoras y se los enviamos, y ahí ese mismo equipo técnico es el que ejecuta a distancia. Mira, cuando tú nos dices que Condominio Sano nace con la idea de enfocarse en el ahorro y en la eficacia energética, entre otras cosas, ¿cuándo ustedes lo piensan? ¿Hace cuánto empezó este iniciativo? Bueno, parte desde la necesidad, porque junto con mi socio, Juan Guésar, que llevamos ya 7, 8 años trabajando junto con estas dos empresas, en la época en que partimos él vivía en el edificio, yo no, y en el edificio donde él vive actualmente empezaron a haber muchos problemas con las salas de bomba, y él un día me llama y me dice si lo puedo acompañar a revisar qué está pasando, porque iba a la empresa de mantenimiento, se le pagaban reparaciones, y el sistema seguía con dificultades y fallando cada dos, tres semanas. Hicimos un levantamiento, nos dimos cuenta de todas las falencias que existían en la sala, se lo hicimos ver a la administración, todo lo que estaba en falta con respecto a la empresa que desarrolla el mantenimiento, y de esa manera nos dimos cuenta que así como en el edificio donde él vivía estaba esa dificultad, el administrador que también llevaba otras comunidades, nos hizo ver que también habían más problemas similares, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que había una oportunidad de negocio generosa dentro de la región, no estaba en una situación que no está atendida a la fecha en Condominio Sano, es la única empresa en Chile que se dedica a esto, y por eso también me siento como medio Quijote junto con Domingo y con Sergio, de malas costumbres y malas prácticas. Entonces, ¿sabes qué? Hace como alrededor de 4 o 5 años con Condominio Sano. Ok. Mira, Gabriel, cuando tú hablas de Condominio Sano, a mí me llega a la cabeza que tienen que tener planes de mantenimiento vigentes, todos los condominios. ¿Cómo sé yo que un plan de mantenimiento cumple con las expectativas de una comunidad? ¿Cómo podemos identificar? ¿Qué tiene que tener un plan de mantenimiento para que tú digas este es el foco de lo que tenemos que seguir haciendo? El primer detalle y que es donde generalmente está la gran falencia, al menos acá en Chile, es que ninguno se preocupa del fabricante. Las empresas de mantenimiento del fabricante de los elementos, de la bomba, del motor. Primero, el fabricante define que para los materiales y sistemas de construcción que ellos tienen, hay una periodicidad de mantenimiento súper específico. Y de hecho, lo que uno pocas veces hace es de tomar el manual de mantenimiento que viene junto con el artículo cuando uno lo compra. Sí, es verdad. Entonces, si el plan de mantenimiento no especifica los detalles constructivos de fábrica, lo que normalmente uno encuentra acá es que el plan de mantenimiento que te ofrece la empresa o las empresas en general están asociados a un plan que se repite para todas las comunidades iguales. Pudiendo ser bueno, pero no es lo eficiente. Y ese es el primer detalle que uno se da cuenta. Si tu plan de mantenimiento no dice que tú tienes, por ejemplo, cuatro bombas de impulsión, marca Juanito, para no hacerle con propaganda ninguna marca en particular, y que marca Juanito, dice que cada mil horas de uso debes cambiar los bujes, cada 500 horas de uso debes lubricar las partes rotatorias. Pero ¿qué es lo que dice el fabricante? Porque muchas veces lo que uno encuentra en el contrato o la propuesta de mantenimiento de alguna empresa es como limpieza una vez al mes, ¿de qué? No lo sé. Toma de mediciones una vez al mes, ¿de qué? No lo sé. Dentro de los servicios que entrega Condominio Sano nosotros hacemos una auditoría al mantenimiento. Entonces nosotros vamos y vemos a la empresa del mantenimiento que está haciendo y nosotros tanto a la administración como a la comunidad le entregamos un informe de la gestión que hace esa empresa en terreno. No hemos visto lamentablemente muchas ocasiones que encontramos empresas que son expertos en aseo pero muy malos en mantención. Ajá, ok. Dejan las salas o los elementos limpios que brillan pero no han movido ningún tornillo. Esa es como una de las situaciones que nosotros tratamos de eliminar y que es una de las como buscamos buenas prácticas son una de las cosas que nos amalgaban con el resto del equipo de comunidad consciente. Mira, sobre todo Gabriel en tiempos difíciles, ¿no? En estos tiempos hablemos de mantenimiento en tiempos de pandemia ¿qué ha ocurrido en esta etapa en este año y un poquito más que hemos estado en pandemia? ¿Y cómo han ustedes aceptado este desafío de hacer mantenimiento? Bueno, de parte de nosotros en condominación no hacemos mantenimiento Programas de mantenimiento perdón No, tampoco nosotros realizamos y asesoramos y vamos corrigiendo con la comunidad de la administración y las empresas de mantenimiento Ok, entiendo De esa manera nosotros vamos corrigiendo que el mantenimiento que se ofrece sea el óptimo o un traje a la medida para la comunidad ¿Quiénes son los responsables de dar cumplimiento con un programa de mantenimiento en los condominios? El responsable normalmente es el administrador de velar que se haga eso pero como comentábamos al principio el administrador no puede ser un súper ser humano que tenga todas las habilidades y los conocimientos del universo entonces ahí es donde nosotros damos nuestro apoyo y nuestra experiencia en la industria para que lo que revise el administrador lo pueda comprender de una manera sencilla y también eso le permite tomar decisiones al inmediato corto y mediano plazo con respecto a los elementos electromecánicos que están dentro de una comunidad Mira te pregunto esto de la responsabilidad Gabriel porque fíjate que el tema de Southside en el condado de Miami marcó un hit un antes y un después yo estoy segura de que en todos los países pues tanto se han empezado a revisar algunos protocolos como también se ha pensado a pensar en quién realmente recae la responsabilidad yo hablaba la semana antepasada con Rolando Candanemo de Panamá porque él había escrito un artículo de un diario panameño el titular era así quién es el responsable de Southside quién empezaba a redactar puede decir que independientemente de las demandas que ya han intentado en contra de las juntas de copropietarios los verdaderos responsables son los propietarios los que no pudieron ponerse de acuerdo para fijar esas cuotas adicionales que le permitieran hacer reparaciones por 18 millones de dólares creo que era lo que tenían que hacer y que la responsabilidad recaía justamente en la comunidad porque bueno gran parte de ellos vivía fuera de Miami era muy difícil ponerse al día para tomar decisiones de mantenimiento entonces cuando yo oigo esto de asesoría y sobre todo en temas de mantenimiento me parece tan apropiado porque es una herramienta del administrador es la mano derecha él no tiene por qué saberlo todo pero sí contratar a alguien que además le haga como un llamado de alerta le pueda poner un plan ojalá fuese así y decirle cada 3, 4 meses o 5 meses esta orientación ustedes prestan esos servicios de hecho ese es el nuestro fuerte ok el prestado puedes así como si fuera una lista de mercado dime nosotros condominios hacemos 1, 2, 3 en este servicio de acompañamiento que nosotros entregamos a las comunidades primero nosotros revisamos las propuestas económicas que les llegan a las comunidades a través de las empresas de las distintas especialidades la empresa de bombas de bombas de agua las de calefacción caldera circuito cerrado de televisión citofonía y todos los elementos electromecánicos ascensores nosotros los analizamos después de ese análisis nosotros les entregamos un reporte al cliente donde diciendo esto está bien cobrado esto está mal cobrado esto hay que conversarlo con la empresa de mantenimiento esto aprueba lo de inmediato que esto es urgente entonces esa es la primera parte la segunda la segunda parte que nosotros hacemos dentro de este mismo en este mismo contexto y que ahí es donde empieza a generarse esta red de de alianzas que nos permitió llegar a comunidad consciente nosotros también revisamos los planes de emergencia que tienen las comunidades para definir si están bien realizados o no y ahí fue como nosotros llegamos a tener el contacto y el apoyo con Domingo Carrasco y apes asesoría así que ya lo vamos a conocer exacto luego de eso nosotros también revisamos los temas de los seguros que que la comunidad debe tener contratado y también hay otra empresa que nos ayuda a revisar eso y nosotros también entregamos informe y le decimos atención tu seguro está demasiado costoso tienes cosas que no corresponden aunque normalmente es al revés seguro cubre muchísimo menos de lo que tú tienes y cuando tengas una emergencia tu seguro va a llegar al 40% de lo que tú necesitas y el resto va a tener que correr por cuenta de la comunidad luego lo que nosotros también vemos es analizar las inversiones que tiene que hacer en la comunidad por ejemplo con la misma sala de bombas que es el ejemplo más fácil de revisar se considera la sala de bombas tiene 5 años de por dar un ejemplo 5 o 10 años de vida útil ¿qué vamos a hacer cuando estemos llegando al año 10? entonces ¿cómo planificamos la inversión? ¿cómo la planificamos desde el punto de vista técnico? ¿y cómo lo y cómo lo hacemos para ver desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico? ¿cómo lo desarrollamos? y ahí trabajamos en conjunto con la empresa de mantenimiento con la comunidad y con la administración cosa que la comunidad tenga la conciencia de que de aquí a 10 años o a 6 años dependiendo en qué parte del horizonte encontremos la comunidad deben hacer una inversión mayor que a lo mejor pensaron que el equipo era eterno y se planifican planifican sus presupuestos ¿no? y además se ponen a pensar si podemos seguir viviendo en este edificio o ya los costos son muy altos y tengo que buscarme un edificio a lo mejor más nuevo que requieran menos inversiones planes oye de verdad que estoy fascinada con esta idea de condominio sano y cómo cómo se puede lograr la eficiencia esas son las cosas que tenemos que replicar en nuestros países y tomar en conciencia sobre todo en estos tiempos que es necesario independientemente en el país que nos consigamos la crisis económica es general y el ahorro energético y el ahorro siempre va va a estar buena cualquiera de nuestros hasta los americanos yo una gran sorpresa lo que ocurrió en Sorsay saber todas las cosas que hemos venido aprendiendo de esta gran tragedia y fíjate no son infalibles la planificación y el mantenimiento es importante de esta gran tragedia